Y luego, ¿por qué te enfermas, Arely? Digan, regáñenme. Me había enfermado y se me juntó el mugrero. Están súper emocionadas porque vamos a poner el pinito de Navidad. ¿Cómo hago malabares con las tres niñas para que quede una foto bonita? Pero creo que esta vez no quedaron fotos bonitas. El de todos los que estés del hogar me da más flojera. Tu mamá sí que te lo cuida. Sí. Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo video, chicos, chicas. Espero que se encuentren bien. Déjenles cuento qué ando haciendo yo por acá. Pues hoy es martes y hoy salen las niñas de vacaciones de Acción de Gracia. Les van a dar tres días de vacaciones. Así que voy a descansar por tres días. Gracias a Dios. Darelita, por ahí andan los juguetes. Y ya empezó a llorar sola. Se enoja con los juguetes. Es bien corajuda. Y bueno, andaba yo bien a las carreras limpiando. Toda acelerada, ajetreada, porque tenía mucho reguero. Lo que pasa es que el domingo llegando de la iglesia me empecé a sentir mal. Y me agarró bien feo la enfermedad. Me empezó a dar dolor. Déjenme, voy a ver la que está diciendo mami. ¿Qué quieres? Juega, mi amor. Sí. Ay, esa da él. Sí, me agarró dolor de huesos. Bien feo, pero bien feo, chicas. Y también me agarró calentura. Me dolía todo el cuerpo. Ay, no, me sentía horrible. Me dolía mucho la cabeza. Y pues me empecé a sentir bien mal. Tenía que haberle subido video el lunes. Este, y no les subí video porque les avisé por Instagram que me sentía muy mal. Y la causa de esto, de haberme sentido mal, yo creo que porque tal vez Dareli o mi esposo me enfermaron porque ellos dos estaban malitos. O tal vez también puede ser porque como yo soy muy calurosa, como les digo, y soy muy valiente y salgo afuera al frío. ¿Qué, mi amor? Sí, mi amor, salgo al frío sin chamarra. Entonces, espera, corazón. Ay, Dareli no me deja platicar. Espérenme, déjenlos acomodo. ¿Por dónde los acomodo? A ver. Es que, chicas, traigo la cámara grandota. Ahorita les digo por qué. Ven, salúdalos, ven. Ven, salúdalos. Diles sola. Ven. Va. Diles. Diles sola. Va. Ando bien bañadita. ¿Por qué? Porque mi mamá se bañó. Con ella. Y yo me quise bañar con ella. Ella. Ay, mi bebé, dales un besito. A ellos, dales un besito. Mamá. Dales un besito a ellos. Bye bye, vete a jugar. Diles bye bye, diles bye bye. Y ya se va. Bye bye. Ok, déjenles sigo platicando. Entonces, este, como yo soy muy valiente, ahí sí yo. Y a mí no me da casi nada de frío y pues yo salgo afuera sin chamarra cuando la temperatura está como a 30 grados. Paren, es como 3 grados centígrados. Entonces, a mí casi no me da frío y casi no me abrigo, chicas. Y yo creo que tal vez eso me afectó. Y casi yo no soy de enfermarme, pero sí me pegó bien feo. Pero solo fue esa tarde. Ya ayer lunes, sí me sentí todavía un poco como débil de mi cuerpo, pero ya no me sentí enferma, gracias a Dios. Y la verdad que solamente del domingo a ayer lunes que dejé la casa sin limpiar, chicos. Dios mío, me retraso mucho en el quehacer. Se me hace un mugrero. Y luego, todavía déjenme decirles para acabarla con todo, no tengo aspiradora. Se nos descompuso la aspiradora apenas hace como unas dos semanas y he estado barriendo con escoba todas las carpetas de todos los cuartos. Y es bien difícil, cuando uno se acostumbra a lo práctico, a usar aspiradora, pues ya a uno se le facilita el trabajo. Y ahora que se me quebró, siento que es bien difícil estar barriendo toda la basurita y juntarla hasta donde esté el piso de la cocina, desde acá de los cuartos. Luego, imagínense, yo enferma, todo el trasterio en la cocina, se me juntó mucha ropa. Y pues, hoy me andaba poniendo al corriente, le subí un video ayer, no, le subí un video hoy en la mañana y estoy editando otro. Es que luego me retraso, imagínense, paso retrasada con los videos y luego me enfermé, peor aún. Entonces, este, pues les cuento, tengo mucho que hacer, chicos. Eran, ya ahorita iban a ser las 11 y me quería bañar porque hasta eso no he tenido ni chance de bañarme. Y pues me quería bañar y yo a las carreras. Y hasta eso, no tenía tortillas de la tienda para calentarle a mi esposo a la hora que viniera de comida. Y le pregunto, ¿vas a venir a comer? Y me texté y dice, no, no voy a ir. Y le digo, ay, qué bueno, porque tenía mucho que hacer y luego para cocinar de ti también y luego hacer de tortillas. Se me estaba complicando ya la mañana, pero bueno, andaba toda acelerada, todas las carreras. Pero como quiera me dijo que quiere que cuando tenga tiempo en un ratito le haga un lonche. Así que bueno, con más calma me pongo a cocinar, chicas. Y pues sí, este, así he andado yo hasta el día de hoy. ¿Qué les parece? Una corredera que me cargo todo el tiempo. Lo que tengo que hacer ahorita, en la cocina no he limpiado nada del desayuno. Todavía no hago la comida. Pues miren por ahí todas esas montañas de ropa que tengo por lavar. Y luego por acá tengo toda esta ropa por doblar y luego ya está toda arrugada. Es que me había enfermado y pues sí, se me hizo, se me juntó el quehacer. Mi piso está bien sucio, no lo he barrido. Les digo, se me descompuso la aspiradora. Tengo que irme a comprar ya una. Es que pues no había tenido chance y pues también un lobo se quiere ahorrar el dinerito porque no sé cuánto me vaya a costar la aspiradora, chicas. Disculpenme si de repente me ven que yo veo como para un lado es que estoy usando la cámara grandota porque la chiquita también estoy teniendo problemas con mi cámara que siempre grabo. Déjenles muestro. Así ando grabando el día de hoy. Por acá, aquí está el lente donde graba y por acá yo veo lo que estoy grabando. Entonces luego si ven que estoy mirando como para un lado y no directo a la cámara es porque esto me distrae y estoy acostumbrada en la cámara pequeña a ver en lo que estoy grabando. Y pues está bien pesada, chicas, la cámara, pero pues así les voy a grabar. Lo que pasa que vean, aquí está mi camarita bloguera, chicos. Tengo que buscar unos tornillitos porque miren lo que le pasó. Estos tornillitos que tiene aquí el... Déjenme ver cómo se abre esto. Estos tornillitos que lleva aquí la cámara abajo se le cayeron y vean está bien suelta y no quiero usarla así y que se me vaya a romper esto y que se vaya a descomponer bien la cámara. Así que hoy la bebé de mami, la que les graba todo, hoy se va a quedar aquí de mona porque voy a tener que ir a la tienda a buscar tornillos. Pues sí, chicas, como ven por aquí tengo trastes que guardar, tengo que lavar todo lo del desayuno, que tengo un reguero para ponerme a cocinar. Pues ya dejé por acá todo limpiecito, ya me voy a poner a hacer unas tortillitas, pues como les digo no tengo tortillas, así que tengo que hacerle unas tortillitas a mi esposo. Por aquí ya hice este pollito en chile, es pechuguita, bien deshebrada en chile, me quedó poquita salsa porque voy a hacer estos taquitos para llevarle a mi esposo al trabajo. Y vean, puse ese adornito ahí también y ese por allá y pues mi cocina se ve bonita, chicas, vean. Terminé de hacer este las tortillitas, voy a hacer los taquitos para mi esposo ya, ya es la 1.3. Se me pasa la mañana bien rápido, en el puro quehacer, de verdad. Apenas es la 1 como les digo y ya me da la espalda como si ya como si anduviera ya cansada, chicas, ustedes creen. Este lonchecito es casi que el favorito de mi esposo, por eso casi siempre van a ver que se lo hago. Los taquitos de tortillita chamano con el pollito con chile así guisado. Y pues yo, chicas, ando sudando porque hoy este, como ven, está deslumbrando el sol por mi ventana hoy. Porque hoy sí salió el sol bien bonito y va a estar la temperatura como a 56 grados yo creo. Y pues no tenía el aire frío prendido porque pues todos los días está bien frío el clima, así que ya estaba sudando aquí haciendo mis tortillitas. Vean, pero pues ya me, dice que peiné, ya me di una manita de gato, me hice mi chongote acá arriba. Porque tengo cositas que ir a hacer a este, por allá a la ciudad, tengo que comprarme mi aspiradora. Ojalá que encuentre una barata. Ahora, pues ahorita le voy a llevar el lonche a mi esposo en cuanto esté lista porque es la 1.20 y luego se llega la hora de ir por las niñas a la escuela. Así que voy a alistarme, voy a cambiarme más bien, voy a alistar a Darely y nos vamos. Se me había olvidado que tenía ropa, este, lavando. Ya terminó, la voy a echar a secar, tengo que trapear, ya barrí. Y pues ya comí a las carreras, chicas, mientras le hacía a mi esposo sus taquitos, las tortillas. Este, me comí tres taquitos bien ricos, ese pollito. Así que me voy a apurar porque ahora voy a trapear. A ver, voy a ponerle poquitito cloro al piso. Con este limpiapitos que me encanta de la marca Lysol y es de olor a pino. A pino fresco. Queda la casa oliendo fresquesísimo, chicas, así que. Oh, mi esposo anda de aquel lado. Es que yo ya llegué aquí a traerle a mi esposo su lonche. Y me dijo que no anda cerca de la entrada, que se lo deje en la troca que está aquí en frente de mí. Pero yo creo que él anda de aquel lado de la carretera en aquel fil. Dejen, le llevó sus taquitos y su soya que dijo que se la dejara en esa troca. Y ahorita les enseño dónde anda. Miren, este, a ver. Ahorita les voy a enfocar allá donde anda él. Pero dejen, voy aquí a dejarle su lonche. Le voy a dejar su lonche ahorita. Ay, ¿por qué no me traje una chamarra? Está fresco. Aunque sea que se lo voy a dejar. Él dijo que se lo dejara aquí. Ahí se lo voy a dejar. Porque ahí se lo dejara. No creo que nadie venga. Vean, yo creo que él anda en aquel lado de aquel terreno. ¿Lo alcanzan a ver? Por allá anda él. Ya me voy a la escuela de la niña, si no se me va a hacer tarde. Mi carro dice que amo el color rosa. ¡Vámonos gordita! Esta blusita es bien ligerita. Es una tela bien delgadita. Casi nunca me la pongo. Y yo dije, ay, está el solecito, voy a aprovechar. Pero pues es casi, la tela está transparente. Solamente que no se ve porque es color negra. Pero me dio frío. Y luego, ¿por qué te enfermas, Arely? Digan, regáñenme. Ay, Arely anda con esa tos tan fea. Todavía no se compone de su garganta. Ya están las niñas aquí de la escuela. Miren lo que agarré de la escuela porque me comporté bien. Había dos cajas grandes de cosas, una para niños y una para niños. Y yo agarré esto. ¿Por premio? Muy bien. Y Ana Lía, por ahí anda atrás. ¿Cómo te fue, mi amor? Bien. Ay, me enfoca mucho a mí la cámara. Espera. ¿No te quiere enfocar? A ver. Yo creo por los rayos del sol. ¿Te fue bien, mami? Sí. Ok. ¿Y qué más hicieron? ¿Están felices porque tienen tres días de vacaciones? Sí. Este, ya salí de aquí de Lowe's. Vine porque quería los tornillitos para esta cámara, chicas. Les dije que se... Miren cómo está de fea. Se me está quebrando esto. Pero no, este, no encontraron. Les tuve que hablar a un trabajador que me viniera a ayudar. Y me sentí como si un hombre se mete a una tienda de maquillaje y no entiende nada de los productos de maquillaje. Así me sentí yo en Lowe's ahí entre las herramientas. No sabía ni por dónde buscar. Por eso le tuve que hablar a alguien que me ayudara. Así que, bueno, pues no encontramos nada. Yo creo que le voy a decir a mi esposo que ordene los tornillitos por eBay porque lo necesito para la cámara. No la puedo andar trayendo así. Y luego que tengo que traer esta cámara grande que casi no uso y no me acostumbro. Así que vámonos para Walmart. Miren, chicos, los arbolitos. Qué hermosos se ven del color de otoño. Según ya nos íbamos a Walmart y vamos saliendo apenas. Aquí es el parqueadero de Lowe's. Y no había visto que había unos árboles bien bonitos. Y les dije a las niñas, miren, hay unos árboles bien bonitos con hojitas de otoño. Y yo ya tenía tiempo que le dije a mi esposo que quería que nos llevaran a los terrenos de su patrón que hay árboles bien bonitos. Pues es puro bosque alrededor para tomarnos fotos de otoño. Pero pues nomás no tiene tiempo. Y por eso digo a las niñas, vamos a bajarnos aquí a aprovechar para tomarnos unas fotos, ¿verdad? Y nos tomamos un montón. Así que seguro se las voy a poner por Instagram, chicas. Estaban bien bonitas las fotos. Salieron bonitas. Creo que sí, batallé un poco con Dareli. Si me vieran, de verdad, que si hubiera alguien grabándome mientras batallo con Dareli para tomarle fotos. De verdad que les iba a dar risa. ¿Cómo hago malabares con las tres niñas para que quede una foto bonita? Pero creo que esta vez no quedaron fotos bonitas. Lo bonito es que quedaron fotos chistosas y esos son recuerdos que se quedan para toda la vida. Dareli, hasta la bajé sin una bota porque le dije a las niñas, el tiempo es oro con los bebés. Los bebés nunca se quedan quietos para tomarse fotos. Y creo que hoy no fue la excepción. Dareli no se dejó tomar fotos. Así que bueno, seguramente les publico algo en Instagram. Nos damos ya para Walmart, ahora sí. Quiero unas almohadas. Están bien baratas. Cuestan solamente 5 dólares. Pero solamente hay de 3 tipos. De esta, del hombre de jengibre y de las rojas. ¿Qué es esto? Es como una decoración para tu mamá. Es solamente decoración. Pensé que era para la parte de arriba. Oh, mira las faldas estas. Creo que caras están y no están y muy bonitas. Bueno, en lo personal no me gusta para lo que es la parte de abajo del árbol, la falda. O sea, estas son de las que me gustan en color blanco, chicos. Miren. Miren, estas no las vimos el otro día. ¡Qué bonitas decoraciones! Pero cuesta 20 dólares. Están caras, ¿eh? Todo lo que son decoraciones de Navidad son caros. Siéntate, Darelita. Miren, aquí están las coronas. Ok, ¿qué más nos falta, niñas? Dejen, checo, la lista. Pues ya ando aquí en el área de las aspiradoras, chicos. Y en realidad no encuentro nada barato. Todo está caro. O sea, imagínense desde 120, 150 dólares, 98, 60. Y la opción más barata para mí sería esta de 39 dólares. Serían 40 dólares, pero el tubo de la basura está bien pequeño. Ok, estas son 40 y esta 46 dólares por este de tubo más grande. Vean la diferencia. Aquí, pues, es obviamente cuánta basura le va a caber. Pues, la verdad, no encuentro más opciones. Esta está 20 dólares, pero esta es una cosa pequeñita. Y esta está 33. A ver, mami. 33 dólares. Entonces, no sé qué, chicas. Dejen pensarle. Y dejen pensarle. Dejen ver cuál me voy a llevar. Yo creo que va a venir siendo la primera que les dije. Son las 5.56 de la tarde. Y ya está bien oscuro. Ya parece que fuera bien noche. Apenas venimos saliendo de ahí, de Walmart. Yo sé que no me alcanzan a ver muy bien porque esta cámara está loquilla. Desenfoca mucho. Bueno, pues, ya terminé de comprar toda nuestra despensa para ahora nuestra cena o comida de acción de gracias. No sé cómo va a ser mi día, chicas. No sé si la vaya a pasar con la tía de mi esposo, que es la única persona con la que así como que convivo más. O no sé si vayamos a hacerlo en la casa. Pero ya hoy, hoy es martes, ¿verdad? Sí, pues, ya hoy ya compré todo lo que se necesita para nuestra comida del día de Thanksgiving. Y, pues, ya para ya no salir mañana porque desde hoy había mucha gente, ¿verdad, niñas? Muchísima gente. Estaba bien llena la tienda. Imagínense mañana. Así que, bueno, ahorita voy a ir a la casa de la tía de mi esposo, de la misma persona que les comento. A ver si algún día se deja grabar en un videíto, ¿verdad? Para mostrársela. Porque fue por medio de la tía de mi esposo que lo conocí a él, chicas. Así que, a ver si un día se deja grabar. Ahorita voy para su casa porque está horneando pan para vender. Imagínense conchas de pan al estilo Estado de México. Están riquísimas con un chocolatito con este frío. Así que, bueno, voy a dejarlos porque estoy aquí en la luz antes de que la luz se ponga verde. Ya voy para allá y, pues, ni modo, entre tanto tráfico. No, todavía no. Todavía me falta. Sí, porque apenas van a cruzar los carros de enfrente. Pues, ni modo, chicas. Ya se me hizo noche. Yo por acá por la calle y el tráfico está terrible. Ya andamos aquí en la casa. Llegamos apenas hace un ratito. Como que hace unos 10 minutos acabo de empezar a bajar las cosas del carro. Este, el poquito mandado que traje que me hacía falta. Primero por acá les voy a enseñar el panecito que hizo la tía de mi esposo. Este es del mismo pan que yo hago, chicas. Ellas, pues, son de allá de... Del Estado de México. Y aquí le veníamos mordiendo el pan, pero es que está súper esponjocito. Veanlo. Panecito casero al horno. Conchas de pan. Este tiene pura azúcar. Lo vamos a dejar esto para mañana en el desayuno porque todavía no hago la cena. Así que, bueno, yo por ahorita las voy a dejar, chicas, porque son las 7.48. No hemos cenado. Dareli llegó dormidita. Voy a hacer de cenar. A ver a qué horas llega mi esposo que va a llegar noche. Y mañana ya les sigo grabando y les enseño cómo funciona la aspiradora nueva que traje. Buenos días, chicos, chicas. Pues, estamos ya miércoles. Y ya falta un día para el día de acción de gracias. Y pues, yo por aquí, ya son las 11.20 de la mañana. Ando sudando como siempre las carreras limpia y limpia. A pesar de que las niñas no fueron a la escuela. Pero eso es lo que pasa cuando las niñas no van a la escuela. Como me levanto ya tardecito, me retraso en mi rutina. Ando lavando mucha ropa que tenía que lavar. Como les dije ayer, me había enfermado y se me juntó el mugrero. Este, todavía no doblo toda la que tengo en el cuarto. Pues, anoche ya llegamos ya nochecita sin haber comido. Lo que voy a hacer ahorita es abrir mi nueva aspiradora, chicas, para darle una aspirada a toda la casa. Y luego tengo que ponerme a cocinar. Mi esposo anda sembrando otra vez en los files y va a venir a comer. Anda sembrando en el file aquí de enfrente de la casa. Y me dijo que sí va a venir a comer. Así que, le haga de comer. Así que, tengo mucho que hacer. Ojalá que no llegue ahorita porque quiero aspirar las carpetas que tiene días. Les digo que no, que no las barro. Es que es mucho trabajo barrirlas. Así que, déjenme abrir mi aspiradora. Como les digo, ando asoleada. Ayer que fui por el pan a la casa de la tía de mi esposo. Me dijo, ¿cómo no te esperaste para ahora Black Friday? Van a estar bien baratas. Y le digo, ay, sí es cierto, qué tonta. Pero, bueno, aquí arriba trae el manual. Le hay un cepillito. Que este se utiliza para conectarlo al tubo que aspira. Esto se puede utilizar para aspirar su fases. Y este, pero pues le digo, es que ya la ocupaba. Imagínense esperarme hasta el viernes. Esto me imagino que es de donde se agarra la aspiradora. Obvio. Y, pues, acá viene. A ver. Está pesada. Es que trae muchos tubos acá al lado. A ver si puedo armarla. Yo no soy nada buena para armar cosas que vienen en partes. Nunca me ha gustado esto de comprar cosas que vengan en partes porque no sé cómo se ponen. A ver esto. Ay, Dios mío, no le voy a entender nada. ¿En dónde? Aquí. Eh, bravo. Ay, pero, oh, que se ocupan tornillos, yo creo. Dice que con estos dos tornillos. Ah, los voy a atornillar ahí. ¿Y pues con qué los voy a atornillar? Ya se me cayó uno. Bueno, soy un desastre para armar cosas. Yo creo que en un ratito ya les muestro cuando ya la haya armado. Espero poder hacerlo, si no me espero que mi esposo llegue. Ok, estos dos tornillos van allí. Por aquí ya ando cocinando esta carnita de puerco. Estas son chuletas de puerco. Apenas la voy a sazonar. Primero me gusta hervirla con poquita agua solamente para que se ablande la carnita y no nos vaya a quedar cruda, chicas. Porque si la hacemos en puro aceite, a veces solamente te la quema mucho por fuera y por dentro queda cruda, queda dura. Entonces cuando la hace uno en puro aceite. Así que ahorita le puse poquita agua para que se ablande. Y ya que se le consumió todo el agua, le echamos poquito aceite para dorarla poquito y pues ya no la doramos tanto tiempo en aceite. Por aquí ya estoy tostando estos tomatitos y estos chilitos que van a ser lo que voy a utilizar para guisar esas chuletas. Solamente poquito, lo voy a dejar que tueste poquito para que agarre colorcito y saborcito. Y ya lo voy a poner a hervir otro poquito. Ahora sí le voy a echar la salcita por acá. Bueno, ahorita le voy a echar, para sazonarlo, sal, ajos, cominos y clavos. Y pues eso ya va a estar listo. Ya casi listas para comer. Sheline ya le hizo su hamburguesita a Lía. Lía le está echando pepinillos a su hamburguesa. ¿No quieres echar jalapeños? No, siempre le he echas jalapeño a las cosas, también te gustan. Últimamente Lía está comiendo mucho chile jalapeño en sus sándwiches, ¿verdad Lía? Ya está creciendo Lía y le gusta mucho el chile. Y Sheline está preparando las hamburguesas por acá. Yo por aquí ya estoy calentando tortillas para mi esposo y ya lo estoy esperando con el guiso, chicas. Vean, así se ve este guiso, bien rico. Por aquí ya casi van a estar listas las papitas que no pueden faltar para acompañar las hamburguesas. Ya por fin voy a aspirar, chicas. Ya mi esposo se fue al trabajo y ya le puse los tornillitos que le faltaban aquí a la aspiradora. A ver, voy a empezar aquí con el cuarto de las niñas. Ahorita voy a aspirar y luego tengo que quitar todas las cobijas porque esta garelita cada que entra al cuarto me las ensucia. Miren, ya que terminé de aspirar el cuarto de las niñas, lo que me gustó mucho de esta aspiradora es que está bien livianita, no pesa nada. La puedo cargar como si nada y la anterior a esta que tenía, que se me descompuso, estaba bien pesada y la cargaba así con dos manos para moverla. Y otra cosa que me gustó más de esta que de la otra que tenía, es que la otra yo la tenía que picar con la mano a un botón por aquí para encenderla. Y esta le picas al botón rojo para prenderla y para apagarla. Aquí vean. Y pues ahora sí que ya que uno termina de aspirar, bueno, ya cuando se llena el filtro, uno lo agarra de aquí. Y aquí tiene un botón, aquí dice empty, le presiona uno, saca uno de esto y vean todo lo que saqué de aquí del cuarto de las niñas. Miren todo esto. Aquí ya vacié el tubo, ya tan rápido mi aspiradora nueva se ensució. Y luego aquí para poderlo volver a meter este solamente giro. Sí la recomiendo chicas, sí me gustó. Vean, de aquí se abre y se cierra para vaciarlo. Sí me gustó, está bien livianita, no pesa mucho como la otra que tenía y la otra era más cara. Aquí estamos viendo en la puerta de enfrente a mi esposo que anda trabajando aquí enfrente de la casa. Ya este cosecharon todo lo que había en ese fil y ahora está sembrando de nuevo. La verdad no sé qué es lo que siembra, pero véanlo. Niñas, vénganse para acá. Y anda mi mareado. Y las niñas, métanse. Está frío. Está frillito. Tienes de ir a ver la tele, mi amor. Ándale, pórtate bien, ¿ok? Si le estaba cepillando el pelo a Daré, ya lo tiene bien largo, ¿verdad? Ya son las diez y media de la noche, chicos, y yo todavía ando por acá despierta. Si vieran todo lo que limpie el día de hoy para poder tener mañana limpiecito, porque mañana es Acción de Gracias, finalmente mañana las niñas están súper emocionadas porque vamos a poner el pinito de Navidad. Mañana obviamente les vamos a seguir grabando en cuanto amanezca. Voy a agarrar la cámara y vamos a grabarles todo lo que hagamos. A ver qué hacemos para Acción de Gracias, chicos. Y pues sí, hoy tenía montañas de ropa en que doblar y es lo que más flojera me da, doblar ropa. O sea, de todos los que sé desde el hogar me da más flojera doblar ropa. Yo no sé por qué, chicas. Y luego lo peor que uno no la puede dejar es porque luego se arruga todo. Así que doblé ropa, limpie baños, limpie los espejos, trapié pisos, aspiré toda la casa, cociné, pues cocino como tres veces al día. Y luego imagínense, ¿gún qué hacerán? Y luego ahorita me acabo de parar de la laptop porque le subí un videíto ahorita y luego estaba contestando comentarios, estaba editando otro video, imagínense. Ahorita ya me siento un poquito ya cansada de los pies y de verdad que sí quisiera estar acostadita ahí en la cama, pero antes muerta que sencilla, chicas. Mañana es Thanksgiving, Acción de Gracias. Y este pelo como me bañé hoy, pues ya este se me secó y lo voy a alasiar. Mañana sí me quiero dar mi manita de gato. Hoy pues no salimos porque tenía mucho que hacer y pues no salimos a ningún lado. Las niñas se la pasaron ahí un poquito aburridas, pero no tanto. Así que pues hoy ni me arregle, hoy así me vieron toda greñas. Antes de terminar con este video, pues les digo, me voy a alasiar el pelo, así que ya casi las voy a dejar. Pero voy a sacar mi plancha nueva. Y pues ya la usé una vez, pero no les había mostrado cómo funciona. Es de la marca, creo que es Conair, Conair la marca. Y se llama Infinity Pro. Es la que me regaló mi esposo y la niña es para mi cumpleaños. Y pues viene solamente con tres cositas. El manual de instrucciones que viene ahí adentro. Esta cosita como para cuando uno termina de usarla para que descanse ahí, como para que descanse. Como para asegurar ahí la plancha. Y pues ya sé cómo sirve, chicas. Ya todo, pues ya la usé una vez, pero no les había enseñado. Lo que me encanta de esta plancha es que tiene este alambrito giratorio. Así cuando uno la está utilizando no se enreda tanto porque esto va dando vuelta conforme uno la vaya usando. Y déjenla conecto. Como lo dice en el manual de instrucciones, esta plancha calienta en 15 segundos. Aquí le prendemos y tenemos 365 grados la temperatura, 392, 419 y 455. El otro día la utilicé en 455, pero siento que es demasiado fuerte, así que le bajé a 419. Ahí es una temperatura buena para utilizarla y ya ahorita está súper caliente. Así que pues ahorita la voy a usar. El otro día cuando utilicé la plancha por primera vez, sí me ahorré como unos 15 minutos en alasearme el cabello. Sí me lo plancho en menos tiempo que con la otra plancha. Y pues esta plancha, chicas, me plancha el cabello en tres pasadas. Sí le dan las pasadas lentas, obviamente, pero como yo soy muy acelerada, a mí me gusta darle rápido cuando lo plancho. Pero como así, no me gusta esperar. Pero si se espera, no sé si le dan con calma. Le dan despacio una. Y luego dos. Y luego tres. Y ahí ya está planchado el cabello, chicas. Con solamente tres pasadas ya tengo el mechona y planchado. Así que dejen alaseo toda esta melenota. Y me hace estar alaseando el pelo. Apenita se empezó. Y yo nomás me está cepillando el pelo con ese azul ahí. Y tú tienes tu cabello bien lacio. Mira nomás. Ajá, miren. Miren. Sherlyn quiere tener su pelo chino como el mío, pero vean cómo lo tiene de lacio. Y nomás con esta. Ella nada más cuando se lo cepilla bastantito rato, vean cómo tiene ese pelo de lacio. Así lo quisiera tener yo y no me lo tuviera que planchar. Volteate. Mira nomás. De este lado me gusta cómo se te ve de lacio. Así, mira. Miren este pelazo tan bonito. No, no, nomás. Tu mamá sí que te lo cuida. Ay, sí. A ver qué está haciendo Daredele. ¿Qué estás mirando? Estás mirando unos gatitos. Miren el pelo de Daredele también, bien suave. Y nomás la hace piel de ella también con el azul. Ya tiene su pelito largo. Ay. Daredele, di hola. Ella no quiere decir nada ahorita. ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Pues así quedó mi cabello. Miren, bien manejable, chicas. Ya voy a dormir a Darylita. Ya está bien, este, berrinchuda, bien desesperada que quiere que mami se venga a dormir con ella. Mi esposo ya se va a meter a bañar. Ya nos vamos a dormir, ¿verdad? Corazóncito, mami. ¿Quieres abrazo? Ay, miren, mi niña. Quería que la viniera a abrazar, ¿verdad? Diles bye. Diles bye. Miren la gorda, ya tiene mucho sueño, bien desesperada. Nos vemos a la próxima. Gracias por vernos. Y espero que dejen sus likes, no se les olvide. Y si no están suscritos, suscríbanse. Bye. Diles bye, mamá. Bye, bye. Si me vas a abrazar, abrázame, ven. Abrázame. Abrázame, mami. Abrázame, mami. Abrázame, mami. Abrázame, mami. Abrázame, mami. Abrázame, mami.